Queridos amigos, esta predicción es mi intuición analizando los movimientos astrológicos y cómo estos pueden afectar a tu signo, pero tú siempre has de seguir tu propia intuición. Aries, comienzas agosto con el sol en Leo, signo de fuego como tú, y el 6 en cuadratura Urano en Tauro, y se prevé mucha radicalidad. Quizás sientas insatisfacción en algunos momentos. Intenta buscar equilibrio interno para no sucumbir estos días. El 11, Mercurio o Envirgo, te animan a investigar mucho más sobre todo. Vas a buscar lo más racional, que es como a ti te gusta ver y sentir las cosas. Venus ingresa en Libra el 16, y las cosas en común te ayudarán a evitar la frustración por cosas que parecen atascadas. Mira de frente a los problemas, no los rehúyas. El 19, Urano entra retrógrado en Tauro, y de nuevo tu inconformismo sale a la palestra. Tú no eres de los que escapan y no dan la cara, así que lucha por lo que quieres. El sol ingresa en Virgo el 22, y tenemos ese mismo día doble luna llena en Acuario. Si evitas el perfeccionismo, dejarás de lado el estrés, y igual es mejor tomar unos días de relax, justo en este momento. Con esta luna nueva en Acuario, aprovecha a interactuar con los amigos y compañeros. Hay muchas perspectivas de grandes cambios, y de superar y conseguir todo lo que lleves entre manos. Es momento de asentar relaciones amorosas si estás bien. Y si no, quizá es momento de cambiar o de plantear cambios en las relaciones actuales, por tu bien y el de los demás. El 30, Mercurio ingresa en Libra, y vuelven los días de reflexión. Aprovecha para realizar actividades creativas. Van a pedirte consejo, sé consecuente y ayuda, porque tu visión será importante para quien te pida esta importante ayuda. Si te ha gustado la predicción, suscríbete al canal y dale a la campana para recibir mis notificaciones. Me agradará leer tus comentarios. Gracias por seguirme.